Música Ella vino y cantaba y era triste Fantasma de silencio y de canción Llegaba desde un mundo que no existe Pasiva de esperanza el corazón Era un hombre sin rumbo ni destino Tenía la ternura del avión Mi paso la siguió por cien caminos Y un día mi Fátima no alcanzó Ella viene de sobra cosa ausente Ella en mis brazos se durmió Junto sin saberlo torpemente Avertí puramente la verdad del amor Ella floreció bajo la luna Ella renació para mi espada Junto sin angustia, sin reperoje Sin pasamos noche a noche Aprendimos a soñar Sus palabras estaban ateridas Entonces se encendieron de emoción Desde el brazo de mi amor Volvió a la vida La queda solo el riesgo de un avión Ella vino a mis manos en el invierno Vacía de esperanza el corazón Hoy vive entre mis sueños Su sueño de mujer y de canción Ella viene de sobra cosa ausente Ella en mis brazos se durmió Junto sin saberlo torpemente Aprendimos duramente La verdad del amor Ella floreció bajo la luna Ella renació para mi espada Juntos sin angustia, sin reperoje Sin pasamos noche a noche Aprendimos a soñar